Lo primero que vamos a hacer es picar la lechuga. Le agregamos gotas de desinfectante y la dejaremos así 10 minutos. Pelamos la jícama y la cortamos. Abrimos las sardinas, tomamos un trozo y retiramos sus huesos. Aunque si gustas los puedes dejar. Y también la cortamos. Cortamos los limones y cuando ya tengamos todos los ingredientes comenzamos a preparar el salpicón. Agregamos en un recipiente la lechuga. Después los pepinos y la jícama. Ahora el jitomate y la cebolla. También las sardinas. Echamos el jugo de los limones, el aceite de oliva y el vinagre de manzana. Sal al gusto y mezclamos muy bien la ensalada. Después servimos en una ensaladera. Una vez así agregamos el aguacate y el perejil picado. Primero vaciamos a la olla de presión el litro de agua. Agregamos la falda de res, la cebolla, las hojitas de laurel, sal al gusto y dejamos cocer por aproximadamente 40 minutos. Después de este tiempo dejamos enfriar la carne para posteriormente deshebrarla. Posteriormente en un recipiente vaciamos los jitomates, la zanahoria rallada, los rábanos y la carne deshebrada. Después añadimos los líquidos, primero el jugo de limón, después el vinagre de manzana y el aceite de oliva. Condimentamos con pimienta, incorporamos la sal, vaciamos el queso rallado. En un recipiente hacemos una cama de lechuga y sobre esta vaciamos la mezcla. Añadimos el cilantro picado con rebanadas de aguacate. Y así es como se prepara este salpicón de falda de res. Con los siguientes ingredientes prepararemos la vinagreta de la ensalada. Agregaremos en un recipiente el jugo de los limones, el aceite de oliva, el vinagre de manzana, las zanahorias en escabeche y dos cucharadas de su vinagre. Una cucharada de orégano, pimienta negra y sal al gusto. Mezclamos bien y apartamos esta vinagreta. Después escurrimos las latas de atún, agregamos en un recipiente la lechuga, después los pepinos, el jitomate y la cebolla morada. Enseguida las dos latas de atún y el cilantro picado. Ahora vaciamos la vinagreta por todo el salpicón. Por último cortamos los aguacates en cubos y se los agregamos. Lo primero que vamos a hacer es retirarle la orilla a los jitomates y enseguida cortarlos en cuadros pequeños. Agregamos a un recipiente el jitomate picado, enseguida la zanahoria rallada y el pavo deshebrado. Y después condimentamos con pimienta y sal, agregamos el aceite de oliva, también el vinagre de manzana. Después agregamos a un recipiente una base de lechuga. Posteriormente el pavo preparado para después espolvorear tanto el queso como el cilantro. Abrimos el aguacate, sacamos unas rodajas y también decoramos con estas. Y finalmente así ha quedado el salpicón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!